Hola que tal amigos somos Taller Maquia Andrés y el día de hoy les traemos una fumigadora de espalda la cual no tiene presión nos dice el cliente que acelera bastante pero se queda sin presión o sea que más o menos la está trabajando unos dos minutos y empieza a quedarse a quedarse hasta que la presión no nos da el día de hoy vamos a bajar esta máquina esta fumigadora de espalda y vamos a revisar cuál es el motivo por el cual no tiene la presión vamos a mirar el daño para que ustedes reconozcan un daño de estos así como les digo se va quedando sin presión lentamente no trabaja más de dos o tres minutos y se queda entonces vamos a revisar el motor no era nada pero vamos a hacerle un mantenimiento como podemos ver aquí esto ya está amarrado con fibras con caulla y aquí es donde la máquina se va deteriorando porque como no buscamos el repuesto o no encontramos el tornillo empezamos a amarrarla con lo que haya entonces esto sí es lo que deteriora las máquinas del todo vamos a bajar voy a bajar el carburador pero el motor voy a bajarlo todo porque le voy a hacer un mantenimiento general y en el camino vamos a encontrar cuál es el problema por el cual la máquina no nos da la presión adecuada aquí retiramos todo este poco de fibra que tenía amarrado el carburador y por esto es que joden las máquinas también a veces que no decimos que por qué la máquina no quiere trabajar y en realidad es que no hacemos el arreglo adecuado no ponemos los tornillos que hacen falta y empezamos a amarrar con fibras y alambres y esto es lo que prácticamente no deja no nos deja trabajar bien a la hora de hacer la función que tiene que hacer esta máquina en el campo entonces empezamos a amarrar y amarrar y a vivir varados todo el tiempo si se nos bota un tornillo pues llegar a encontrarlo lo más rápido que se pueda para que la máquina no se vaya deteriorando tanto vamos a bajar estos tres tornillos para poder bajar el motor para bajar este motor bajamos los tres tornillos retiramos las dos mangueras que vienen con una abrazadera que es la abrazadera del tanque grande y así retiramos este motor ya habíamos bajado el carburador este va sujeto también de la huella funda pero en este caso pues ya habíamos bajado el carburador aquí están sujetas los cables de corriente pero vamos a quitar las mangueras primero esta es una fumigadora de espalda genérica pues estas máquinas trabajan cierta cantidad de tiempo no mucho y después nos toca comprar máquina nueva entonces yo les sugiero agregar a comprar máquinas originales que estas máquinas originales duran bastante en este caso pues esta es genérica y el día de hoy vamos a mirar por qué perdió la presión aunque ya se le mira que tiene bastante uso pues vamos a ver si los repuestos todavía tienen buena capacidad de trabajo de no ser así entonces cambiamos repuestos o mandamos al cliente a que compre otra máquina de nuevo aquí como se puede ver la máquina se ve que ha tenido harto uso bueno hay algunas máquinas genéricas que salen muy buenas y hay otras que no vamos a retirar la bomba vamos a revisar lo que es las bandas y la campana porque esto sucede mucho que la máquina se quede sin presión más que todo por bandas y zapatas perdón por bandas y campana para revisar la banda y la campana vamos a retirar estos cuatro tornillos que ustedes ven acá vamos a bajar la campana y vamos a retirar todo el motor vamos a bajar todo lo que es el motor para que ustedes de una vez miren y aprendan un poco más acerca de estas máquinas miren les muestro aquí esta campana está totalmente gastada súper delgada ella puede trabajar lo que vamos a hacer aquí es revestir las bandas y dejarlas un poco más altas porque como se puede ver aquí las bandas tampoco están bien aquí por lo menos vemos que el albesto en todo se ha acabado las bandas no tienen albesto del totazo entonces ya sabemos que aquí hay que revestir las bandas y este es el problema por el cual esta máquina no nos bota la presión ya sabemos que eran las bandas más sin embargo como les digo voy a hacerle un mantenimiento general voy a bajar todas estas tapas voy a bajar el insulador esta carcasa retiramos la bujía y bajamos el cilindro para revisar a ver que también así esté bueno el motor que no vaya a hacer que el cilindro esté acabado también porque por esto hace que el motor se vaya quedando y se quede la máquina sin presión vamos a retirar el escape y bueno amigos este vídeo era corto la idea era saber cuál era el daño que tenía más sin embargo aquí vamos a revisarle también como les digo el cilindro y el pistón cilindro, pistón y anillos de estar buenos ya sabemos que el único daño que se presenta en el momento son las bandas cuando estas máquinas pierden la presión la mayoría de las veces como les digo son las bandas que ya están muy gastadas hay que revestirlas dejarlas altas o hay que cambiarlas vamos a retirar esta parte de acá vamos a bajar el insulador y el cilindro vamos a bajar el insulador y el cilindro y esta máquina prácticamente está desarmada este es el desarme que yo le hago para hacerle el mantenimiento a la armada lo que hago es cambiar empaques lavarla bien como siempre dejarla bien limpia hacerle mantenimiento al carburador y vuelve y se arma otra vez de nuevo en este caso vamos a revestir las bandas la campana la vamos a dejar todavía está delgadita pero vamos a dejar las bandas gruesas para que le siga trabajando otro tiempo a nuestro cliente aquí puedo revisar que el cilindro está totalmente bien no hay inconvenientes carbón si tiene aquí a la parte esta se le mira harto carbón vamos a descarbonarla bien vamos a descarbonar el pistón por encima y vemos que está bien los anillos están bien el pistón está bien y bueno vamos a bajar estas bandas para revestirlas y bueno amigos ya saben suscríbanse a nuestro canal de youtube ya saben que nos encuentran como arroba taller maquia andrés regálanos un like si te gustan nuestros videos y ya saben nos vamos viendo en el siguiente video y ya saben que nos vemos en el siguiente video